De todos los dioses exteriores y antiguos de los mitos de Cthulhu, Nyaratotep es quizás el más interesante. A diferencia de la mayoría como Astur, Yosotot y Asatot que viven en las estrellas distantes, o Cthul y Tzatowa durmientes, Nyaratotep parece activo y frecuentemente camina por la tierra. Nyaratotep es descrito como un hombre alto, delgado y alegre, pero en realidad tiene miliadas de formas, la mayoría de ellas incomprensibles para la mente humana. Y a diferencia de otros dioses, Nyaratotep es más una especie de mensajero y propagador de los cultos de las entidades lopercraftianas. De igual forma, en lugar de ser una entidad ignota o relativamente caótica como los demás dioses, Nyaratotep es definitivamente cruel que se deleita con la crueldad. Es engañoso y manipulativo, y muchas veces se dedica a usar múltiples seguidores para lograr sus objetivos. Es, de forma extraña y a la vez perturbadora, el dios exterior más similar a los humanos. Nyaratotep actúa como un mensajero para los dioses exteriores, y es fiel sirviente de Asatot. A diferencia de otras deidades que buscan la muerte y la destrucción, Nyaratotep es partidario de causar la locura en dondequiera que pasa. Y de hecho, se sugiere que Nyaratotep es quien causará la extinción de la raza humana al final. Varios conocedores de los mitos de Cthulhu especulan que es Nyaratotep quien introdujo al hombre al avance tecnológico del armamento en las guerras mundiales y el desarrollo de la bomba atómica. Y también es posible que Lovecraft se haya inspirado en Nikola Tesla, un científico que daba cátedras acompañado por experimentos eléctricos y sobre quien se rumorea, creó múltiples inventos catastróficos que podrían haber sido la causa de eventos como lo ocurrido en Tunguska en 1908. Avatares de Nyaratotep A diferencia de los dioses como Cthulhu, Shubingorath o Tzatowa, Nyaratotep aparece bajo una multitud de formas en diversos lugares del planeta y el cosmos. Si bien prefiere adoptar la forma humana para hablar con sus posibles seguidores e infundir el pánico, tiende a usar formas más monstruosas para propagar la locura. El faraón negro Aparece como un faraón egipcio de piel oscura y portando ropas brillantes. Fue valorado como un verdadero faraón en Egipto y es en esta forma en que es venerado por la hermandad del faraón negro, un culto liderado por descendientes egipcios. Este culto tiene conexiones múltiples a la iglesia de la sabiduría estelar, el culto de la lengua sangrienta y la hermandad de la bestia. Incluye también un subgrupo llamado Hijos de la Esfinge que se especializa en embalsamar momias con cabeza de animales. Afu Aparece como una masa gelatinosa con una multitud de tentáculos dorados. El culto de Athu en el Congo se encuentra formado por adoradores humanos llevados a la locura al ser esclavizados y explotados por gobernantes y jefes tribales. Todos los miembros de este culto en África tienen apuntaciones y cicatrices de golpizas y heridas de látigo. Aunque el culto del nuevo mundo se asemeja más a la práctica de vudú de los Oungan de Haití. A esta manifestación del caos reptante se le puede llamar con un brazalete dorado mágico que se mantiene separado en dos mitades para evitar la invocación errónea. La Mujer Hinchada Un avatar que se manifiesta en China, concretamente en Shanghái. En esta forma, Yalatotep aparece como una doncella delgada y hermosa que oculta su rostro tras un abanico. Pues una vez que ésta lo retira, se revela su verdadera forma. Una bestia humanoide, colosal e hinchada que devora cerebro. En esta forma, es venerada por la orden de la Mujer Hinchada. Mr. Skin Un avatar que aparece en Los Ángeles, California. Se asemeja a un proxeneta alto, de color plateado y sin rostro. Se le asocia frecuentemente con el culto de la fertilidad dedicados a Yub-Nigurá. El Morador de la Oscuridad También conocido como el devorador de rostros, el padre de todos los murciélagos, a la oscura, murciélago de arena y luz que vuela. Este avatar de Yalatotep es sumamente importante para el culto de la Iglesia de la Sabiduría Estelar, quienes pueden invocarlo mediante el uso del trapezoedro brillante. Es también venerado por los aborígenes australianos. Aparece como un enorme murciélago gigantesco con un enorme ojo tribular. Sus enormes alas contienen tentáculos que se agitan bajo ellas y dejan un rastro de burbujas al moverse. En esta forma también es capaz de atravesar objetos materiales a voluntad y es incapaz de soportar la luz, por lo que tiende a volar en el espacio usando esta manifestación. Es un ser que otorga a sus adoradores la capacidad de poder ver en la oscuridad, aun si no cuentan con ojos, pues es una mera actividad psíquica producida por los poderes del enorme murciélago. El Dios Sin Rostro Aparece en Egipto como otra manifestación. Es similar a un enorme esfinge sin rostro con el poder de otorgarle a sus adoradores la capacidad de viajar en el tiempo. El Aullador de la Oscuridad Es un avatar que se manifiesta en los bosques de Engai. Yalatotep aparece como un enorme gigante que aulla, con un enorme tentáculo similar a una lengua en lugar de rostro, el cual chorrea sangre. En esta forma es venerado por el culto de la lengua sangrienta, quien le llama el Dios de la lengua sangrienta. Xipetotec El Desollado Venerado por los aztecas como Xipetotec, nuestro desollado señor, este avatar aparece como un cadáver sin piel. También es venerado por el culto atroz en Turquía. Tezcatlipoca Venerado por los aztecas como el espejo humeante, Tezcatlipoca es descrito como un dios de tez oscura. Similar a varios apatares de Yalatotep, tanto como el hombre negro de Europa, así también como el faraón negro de Egipto. A Tezcatlipoca se le representa como un enorme jaguar. Similar a como el dios sin rostro, es un esfinge sin cara, alas de buitre y el cuerpo de hiena. Estableciendo semejanzas de este dios con las representaciones basadas en animales depredadores asociados a la muerte en sus respectivas culturas. El jaguar era un animal visto como una fuerza de la vida y la muerte para los aztecas. Y tanto la hiena como el buitre son conocidos como animales carroñeros. Una de las figuras más reconocidas de los mitos de Cthulhu, junto con el gran Cthulhu, Asatot, Nyaratotep y Yoxotot, es Shub-Niggurat. Una deidad de la fertilidad que pertenece a los dioses exteriores del panteón lobercraftiano. Si bien la mayoría de las veces se le representa como una deidad femenina, también ha llegado a ser llamada el carnero negro del bosque con un millón de ovejas, lo que le da una connotación masculina. Si bien se le menciona por primera vez en una historia en 1928, jamás es representada en las historias escritas por Lowcraft. Y la mayoría de su desarrollo como figura literaria fue obra de otros autores de los mitos como Auguste Arlette, Robert Bloch y Ramsey Campbell. Shub-Niggurat, a pesar de su importancia, jamás aparece físicamente en los mitos de Cthulhu, por lo que jamás se da una descripción exacta de ella. Y hay gente que erróneamente asocia a ella la descripción del viscoso Abbot. Aún así, se dice que Shub-Niggurat es una masa amorfa repleta de patas de cabra, tentáculos, fauces y miembros genitales femeninos y masculinos. Estos últimos, como les comenté, al parecer los emplea para interactuar con sus más fervientes devotos y devotas. Shub-Niggurat no aprecia en lo absoluto a muchos de los otros dioses exteriores y primogéneos. De hecho, cuando Jok, su sumo sacerdote, se dispuso a acabar con Gazanatoa, hijo primogéneo de Cthulhu, Shub-Niggurat no reprobó su decisión, pese a ser que Cthulhu es su propio nieto. Al contrario, la diosa le otorgó un pregamino que le protegería del poder precificante de Gazanatoa, permitiéndole acabar fácilmente con el abominable dios. De no haber sido porque un sacerdote de Gazanatoa le robó el pregamino a Jok, éste habría matado al monstruo y Shub-Niggurat habría sido responsable de ello. Tal vez por sucesos como éste, es por lo que Shub-Niggurat tiende a estar aislada con respecto a los otros dioses. Si bien a Shub-Niggurat se le asocia con el término la cabra negra de los bosques con un millar de crías, es posible que dicho ser sea una entidad totalmente distinta. Pues de acuerdo con Rodolfo Ferraresi, la cabra es la figura por la cual Shub-Niggurat es venerada. También la cabra puede ser una personificación de Pam, mismo que a su vez representa a Satán en la forma de un sátiro. Es así que la cabra negra puede ser una forma masculina y terrenal de Shub-Niggurat que usa para copular con sus seguidores. Imagen que la conecta con Baphomet de la iconografía judeo-cristiana. En cuanto a su veneración, no es ningún secreto que la cantidad de cultistas de Shub-Niggurat es muy amplia, siendo probablemente la segunda deidad con más devotos, superada únicamente por Nyalatotep. En la tierra, su extenso grupo de adoradores incluyen a los hiperborios, los muvianos, los atlantes y un muy amplio número de sectas bárbaras y druídicas, vinculadas al culto de la fertilidad. En las tierras del sueño, fue adorada por los habitantes de Sharnath antes de su destrucción. Una de sus sectas más destacadas es el culto de la calavera, llamado también el aquelarre de las brujas de Chinsukok. Dicho aquelarre, aparece en el relato El que susurra en la oscuridad. También tienen templos en Yemen, más específicamente en Irem, la ciudad de los pilares, el cual comparte con Noob y Jeb. Algo negro en el camino, algo que no era un árbol, algo grande, negro y viscoso, solo ahí, agachado con brazos pegajosos, moviéndose y estirándose. Vino reptando de la colina, y era la cosa negra de mis sueños. Esa cosa negra, pegajosa y viscosa, similar a un árbol que salía de los bosques. Se arrastró y sacudió sus cascos, boca y brazos serpentinos. Las crías oscuras de Shub-Nigurat son monstruosidades negras como la noche, hechas de tentáculos y casi tan grandes como un árbol, con patas similares a las pezuñas de una cabra. De su cuerpo sale una masa de tentáculos en lugar de cabeza, y hocicos cubiertos de saliva viscosa cubren sus flancos, dándoles una apariencia similar a los árboles de los bosques donde habitan. Aparentemente, estos seres tienen un olor a tumba abierta, y se les llama para presidir sobre las ceremonias de los cultos. Se les puede invocar con el libro de Ivonne y una ofrenda de sangre. Y el ritual debe ser hecho específicamente en lo más profundo del bosque, en la hora más oscura de la noche, y la víctima debe ser sacrificada en un altar de piedra. Las crías actúan como emisarios de Shub-Nigurat, al aceptar los sacrificios y la veneración de los cultistas. Así como devorar a los no creyentes y diseminar la veneración de su madre por todo el mundo. Era un todo en uno, y un uno en todo, un ser de existencia ilimitada. No una mera criatura del espacio continuo, pero un ser unido a la esencia de la existencia misma. Un ser que no tiene confines y que va más allá de cualquier explicación. Era tal vez lo que ciertos cultos secretos en la Tierra han nombrado como Yog-Sotot, y que ha sido conocido como una deidad bajo otros nombres, aquel que los crustáceos de Yugot veneran como el más allá, y que los vaporosos cerebros de la nébula espiral conocen como un signo intraducible. Sin duda, uno de los nombres más reconocidos en la mitología creada por H.P. Lovecraft y otros autores en las historias de los mitos de Cthulhu. Yog-Sotot fue mencionado por primera vez en la novela de El caso de Charles Dexter Ward, escrita por Lovecraft en 1927 y publicada en 1941. Otros nombres para este dios exterior incluyen el acechador del umbral, la llave y la puerta, el más allá, el que abre el camino, y el todo en uno y el uno en todo. Y se le describe de varias formas, aunque la más popular es la de una conglomeración de resplandecientes esferas luminosas. Yog-Sotot es un ser omnisciente, es decir, que sabe y ve todo. Y al ganar el favor de este ser puede otorgar el conocimiento de una infinidad de cosas, aunque como se sabe, tratar con seres lovecraftianos, volver o conocer demasiado sobre Yog-Sotot es prácticamente una invitación al desastre. En caso de que el cultista busque el favor de Yog-Sotot, deberá ejecutar un sacrificio humano y declararle su eterna servidumbre. Yog-Sotot es conocedor de la puerta. Yog-Sotot es la puerta. Yog-Sotot es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente, futuro. Todos son uno en Yog-Sotot. Él sabe dónde los antiguos escaparon y sabe dónde escaparán de nuevo. Él sabe dónde rondaron por la tierra y dónde aún rondan. Y también por qué nadie puede verlos rondar. Yog-Sotot se encuentra conectado con los antiguos, mencionados en el horror de Dunwich, pero su naturaleza, su número y su conexión en sí con Yog-Sotot son desconocidas. Aún así, se sabe que están aliados a él, gracias a que Wilbur Wadley, el hijo mitad humano de Yog-Sotot, intentó invocarlos para que pudiesen controlar a su gemelo deforme y le permitieran reproducirse. En el caso de Charles Dexter Ward, a Yog-Sotot se le otorga el poder de levantar a los muertos, pues su nombre forma parte de un encantamiento que puede resucitar a un objetivo. El cual, dicho encantamiento es impronunciable para los seres humanos común. Yog-Sotot también aparece bajo varias formas. La primera de ellas es Aforgomón, un avatar creado por Clark Ashton Smith. Este ser ha sido reverenciado por múltiples cultos del pasado, el presente y el futuro, como un dios del tiempo, gracias a su habilidad sobrenatural para manipular el tiempo y el espacio. Poco se sabe de la apariencia de Aforgomón, pues solo aparece físicamente ante aquellos que lo han enfurecido, y se hace acompañar de una luz cegadora. Él es enemigo mortal de She-Sotot. Otro avatar es el acechador del umbral creado por August Derlet. En la historia, se describe su apariencia como grandes globos de luz amasándose hacia una apertura. Y no estaban solos. Más bien, rompiéndose entre sí y la carne protoplasmática que corría oscuramente para unirse y formar ese ignoto y espantoso horror del espacio exterior. Ese engendro de vacío de tiempo primitivo, esa masa amorfa y tentacular, era el acechador en el umbral, cuya máscara era un cúmulo de globos iridescentes. El daniño Jogsotot, que se movía como una baba primordial en el caos nuclear, más allá de los lugares más recónditos del tiempo y el espacio. Finalmente, se encuentra un Attaweo, del arábico La Más Antigua y Prolongada Vida. Es descrito como un avatar de Jogsotot en la historia A Través de las Puertas de la Llave Plateada de Lovecraft. En la historia, él precede sobre las alas sin tiempo más allá de la puerta de la llave plateada, y los extraños, cuasi omniscientes antiguos que habitan en él. Se le describe como una silueta de un hombre tras un extraño velo tintineante. Es también uno de los pocos antiguos de Lovecraft que no causa la locura en aquellos que lo contemplan. Sobre su origen se ha hablado mucho. La cosmogonia de Agus Darlet lo sitúa como una contraparte de Asatoth, presumiblemente nacida por Fisión. En cambio, la cosmogonia de Howard Philip Craft, posteriormente matizada por Lynn Carter, lo hace hijo de Ñon Sotep, la niebla innombrable, uno de los vástagos de Asatoth. Se comenta que Yogg-Sototh seduce a los hombres versados en la magia, ofreciéndole poderes oscuros y prohibidos. Si éstos aceptan sus bendiciones, Yogg-Sototh podrá abrir un portal a su mundo para destruirlos o saquearlos. También se sabe que Yogg-Sototh visita ocasionalmente a Asatoth. Si cuando Yogg-Sototh aparece, se escuchan sonidos de flautas, significa que precisamente acaba de estar acompañado de dicho dios. Más allá del universo ordenado, hay una pobredumbre amorfa de eterna confusión que blasfema y burbujea en el centro de la infinidad. El durmiente demonio Sultán Asatoth, cuyo nombre ningunos labios se atreven a pronunciar con fuerza, y que mordisquean con hambre en cámaras inconcebibles y oscuras más allá del tiempo y el espacio. Entre los ahogados y enloquecedores golpeteos, débiles tambores y el monótono gemir de flautas malditas. Él es la deidad más poderosa de la mitología lowercraftiana. Supera infinitamente en fuerzas a dioses tan emblemáticos como Cthulhu, Shub-Nigurá o Yogg-Sototh, y su mera presencia augura muerte y destrucción. Pese a no ser descrito nunca con exactitud, se deja entrever que él es una masa sin forma, repleta de tentáculos que habita en el centro del caos primogéneo, que en realidad no deja de ser una prolongación de su propio ser. Suele aparecer representado con innumerables fauces y ojos, mostrándose de esta manera como el más puro concepto de confusión y desorden estructural. Poco se sabe del ser llamado Asatoth, también conocido como el caos ciego y sin forma, que yace detrás de las estrellas. El ciego dios idiota, el demonio sultán, el caos nuclear o el caos primordial, pues para ello, los pronombres él o ella no son apropiados. Él es uno de los seres inmensamente poderosos e inconcebibles conocidos como los dioses exteriores. Asatoth es una masa chorreante de poder destructivo e incontrolable que vive en el centro del universo, y actúa indiferente al cosmos, pues ni siquiera él parece estar consciente de su propia existencia. Se sienta y duerme en una corte en medio del infinito, atendido por monstruosos sirvientes que tocan la flauta para adormecerlo, así como otros dioses exteriores menores que danzan a su alrededor. Asatoth nunca aparece físicamente, lo que se sabe de él se debe únicamente a alusiones dadas por el Necronomicon. Son precisamente los textos de los pasajes en los que figura su nombre, lo único que certifica su existencia. Pero ya se encarga Nyarlathotep, su heraldo, de mantener viva la pavorosa leyenda del sultán de los demonios. Se dice, entre otras cosas, que Asatoth es una deidad ciega y carente de inteligencia. Es precisamente su estupidez lo que hace que sea tan peligroso, ya que por ella es irreflexivo e insensible al dolor, lo que puede causar en el caso de que sufra un ataque de cólera. Pero para evitar esto, unos monstruos flautistas tocan una melodía hipnótica que lo arrullan y lo mantienen adormecido. Por esto y mucho más, se puede considerar que el comportamiento de Asatoth es como la de un niño pequeño, pero al ser tan grande y poderoso, podría incluso destruir el universo. Ningún humano y tal vez nadie en el universo sabe su verdadero nombre. Asatoth fue el nombre que Abdul Alarred empleó en el Necronomicon para referirse a él, y desde entonces el uso del término pasó a generalizarse entre los ocultistas que pretendían nombrar a este dios para potenciar sus invocaciones. Lovecraft menciona a Asatoth por primera vez en la búsqueda onírica del conocimiento de Kadat de 1931, y no lo vuelve a manejar hasta el susurro en la oscuridad de 1931, donde el narrador cuenta que comenzó a odiar en cuanto se le mencionó al monstruoso caos nuclear más allá del espacio angular, que el Necronomicon piedosamente llamó Asatoth. En los sueños de la casa de la bruja de 1932, el protagonista Walter Gilman sueña que la bruja, que sea Manson, le ordena lo siguiente. Debe conocer al hombre negro, e ir junto a él al trono de Asatoth, en el centro del caos definitivo. Debe firmar con su sangre el libro de Asatoth, y entonces tomar un nuevo nombre, para poder ir con ella al trono del caos, donde las flautas suenan deselebradamente, y que al haber visto el nombre de Asatoth en el Necronomicon, sabía que se trataba de un ser demasiado horrible para ser descrito. Gilman despierta de otro sueño posteriormente, recordando el silbido monótono de la flauta invisible, y decide que obtuvo esa última descripción de algo que había leído en el Necronomicon sobre la entidad idiota llamada Asatoth, quien gobierna todo el tiempo y el espacio desde un trono negro en el centro del caos. La última referencia de Lovecraft hacia Asatoth se encuentra en el Acechador de la Oscuridad de 1935, donde habla sobre leyendas del caos definitivo, en cuyo centro se esparce el dios idiota Asat, señor de todas las cosas, rodeado por su horda de danzantes amorfos y deselebrados, adormecido por el sonido monótono de la flauta demoníaca. En una de sus cartas, Lovecraft describió una genealogía de sus personajes. En el árbol familiar de los dioses, Asatoth es el primordial y el único padre de Nyarlathotek, la niebla sin nombre y de la oscuridad. A través de estos seres, Asatoth es el ancestro directo de Yoxotot, Shub-Niurat, Satowa y las demás deidades de los mitos de Cthulhu. Otros autores posteriores como August Derlet mencionan que Asatoth fue líder de un grupo de entidades que ejecutaron una guerra cósmica similar a la rebelión de Lucifer en la mitología cristiana. En un pasaje del Necronomicon, Derlet describe Aquellos que se atrevieron a oponerse a los dioses antiguos que gobernaban desde Beltegeuse, los primigenios, quienes lucharon contra ellos, fueron instruidos por Asatoth, quien es ciego e idiota. Derlet estableció que Asatoth era un ser omnipotente y omnisciente conocido como Shadagla, que fue privado de su inteligencia como castigo por haber intentado conquistar el universo. Es posible que esa sabiduría perdida se condensase y formase a Yoxotot. Sin embargo, una versión bastante más aceptada dice que Yoxotot es hijo de Ñon Sotep. En un pasaje posterior, Derlet menciona que el fin del universo llegará cuando Asatoth despierte y recupere su inteligencia, pues él es el centro de todas las cosas y por él todo es caos y destrucción. Para los demás dioses, Asatoth es más una fuerza de la naturaleza que un compañero. De hecho, son sus propios aliados los que utilizan los flautistas para hipnotizarlo y que no puede escapar de su control. Asatoth les inspira más miedo que respeto. Y precisamente en el poema Asatoth está implícito que ni siquiera Yalatotep, siendo el ser más cercano a él, siente afecto por Asatoth. Incluso se atreve a ridiculizarlo. En relación a esto, se puede decir que la estupidez de Asatoth lo convierte en la perfecta marioneta de los dioses más inteligente, en particular del propio Yalatotep, que a menudo se sirve del miedo que inspira Asatoth para alcanzar sus propios objetivos. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Mi Facebook y mi Instagram estarán en la descripción del video. Háganme si quieres. En Facebook realizamos debates y votaciones acerca de los videos que subiré y en Instagram estoy actualizando todo el contenido de mi canal. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Mi nombre es Don T. y les deseo muy buenas noches.